Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo informativo de FFood. Los precios de las hortalizas se han disparado por los efectos de la ola de frío en toda Europa, que ha congelado las producciones. También preocupa la volatilidad en el mercado de la leche de los países comunitarios y el impacto en el giro de las políticas comerciales de Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump. Mientras, aquí en Madrid, genios de la gastronomía han actualizado las tendencias de la alta cocina. ¡Comenzamos! Se han ido al mercado en las últimas semanas, lo habrán notado en el bolsillo. El precio de la lechuga, el calabacín o la berenjena ha subido considerablemente. La responsable es la ola de frío de las últimas semanas en toda Europa, que ha provocado una merma de hasta el 40% en las producciones hortícolas, según los exportadores. Y al haber menos oferta, el precio ha subido hasta un 130% en el caso de la berenjena, el 60% en el calabacín y de casi el 50% para el tomate y la alcachofa. La situación no se normalizará hasta marzo, según los productores. Otro sector sobre el que se debate y se protesta en Europa es el de la leche. Fue uno de los asuntos que se abordó en el Consejo de Ministros Europeos de Agricultura. Aunque el precio de la leche se ha elevado un 25% de media desde el pasado agosto, el mercado de este producto mantiene una volatilidad que castiga a los ganaderos. Por ello, un centenar de productores de leche, la mayoría de Bélgica, Francia y Alemania, se manifestaron ante las instituciones europeas para reclamar medidas adicionales para proteger al sector. Además de las cuestiones sectoriales, en el contexto internacional preocupan mucho las primeras decisiones comerciales de Donald Trump tras su llegada a la Casa Blanca. Entre sus primeras medidas, el nuevo presidente de Estados Unidos ha retirado a su país del acuerdo transpacífico, lo que hace temer un giro proteccionista en las relaciones comerciales. A la espera de conocer sus siguientes pasos, los productores españoles se muestran cautelosos. Aceite de oliva, vino, jamón, frutas y hortalizas son las producciones más expuestas a los cambios de estrategia de la administración Trump. Un poco de luz ante tanta incertidumbre ha puesto la vanguardia culinaria en Madrid Fusión y en especial Ángel León con su propuesta de iluminar sus creaciones gracias a productos del mar. El cocinero gaditano ha sido uno de los protagonistas de esta cita en la que consiguió deslumbrar con su proyecto de bioluminiscencia marina. Tras años de investigación, el chef del mar ha conseguido liofilizar un cangrejo que produce luz marina y que ilumina los platos. La montaña rusa de la cocina de David Muñoz, la tradicional subasta de trufa o los alimentos fermentados han sido también grandes atracciones del programa culinario de Madrid Fusión. Y terminamos entre fogones pero volvemos la próxima semana con una nueva edición de FFood. Hasta entonces ya saben que pueden estar al día de toda la actualidad alimentaria a través de nuestra página web www.fagro.com. Feliz semana. ¡Gracias!